Música Algo que nos han enseñado los griegos tiene que ver con la mesura, con la justa medida y el invitado de hoy representa un poco esto la mesura, la justa medida, el conocimiento pero sobre todo el transmitir el conocimiento a través de la historia y de su propia experiencia mi invitado es Álvaro Tirado Mejía el profesor Álvaro Tirado Mejía y el motivo es que él escribió un libro que se llama Una Historia Política de Colombia el libro nos cuenta un poco como las ideas que han transitado a través de la historia del país especialmente lo que tiene que ver con el siglo XIX y el siglo XX Profesor Tirado, bienvenido a Reba Noticias Encantado de estar con ustedes y compartir Profesor, una de las frases que me llamó mucho la atención cuando yo estaba leyendo su texto es esta decía usted, los ideólogos del siglo XIX parecían tener un concepto de pueblo pero en el fondo consideraban a los mestizos a los negros y a los indígenas inferiores y lo peor, incapaces de decidir sobre su propio destino me llamó mucho la atención, ¿qué reflexión tiene sobre esto? Pues la primera es que eso corresponde a una situación demográfica de Colombia y de América Latina este es, como diría Vasconcelos, el gran pensador mexicano esta es una raza cósmica donde ha habido pues la mistura de los indígenas que habitaban el continente de los europeos, especialmente españoles que vinieron a estas zonas y de los africanos que vinieron esclavizados eso por una parte por otra parte hay que ver esto en el devenir de la historia en el siglo XV o XVI, XVII, XVIII durante la colonia había un pensamiento llamamos aristocrático muy marcado incluso para ubicar a las personas dentro del ámbito jurídico eran los blancos, los negros, los mestizos, los cuarterones y a cada cual se le daba, digamos, un puesto en la sociedad después de la revolución francesa y desde antes, pero para poner una fecha y especialmente cuando se establece la independencia de España donde vienen las ideas de la ilustración las ideas liberales entonces aparece en la república el pensamiento liberal, filosófico de que todos los seres humanos somos iguales y en esa situación ideológica se mueven los 200 años de república pero acá como en otras partes el enunciado no era suficiente porque por supuesto todos somos iguales pero no todos somos tratados por la misma forma y eso explica aparte las luchas sociales del siglo XIX y las luchas sociales del siglo XX incluso en países como los Estados Unidos donde a pesar de que está establecido por constitución de que todos son iguales el problema, digamos, racial de los esclavos que llegaron y sus descendientes está presente en la vida norteamericana entonces, en el siglo XIX hay ese debate en Colombia los dos partidos hay que decirlo Colombia vivió una situación bipartidista de liberales y conservadores hasta época muy reciente por supuesto todavía hay liberales y partido conservador y partido liberal pero ya no tienen la vigencia que tuvieron siglo XIX y prácticamente el XX estuvieron marcados por esa diferenciación ambos partidos tienen un origen muy similar ambos son republicanos aquí nunca hubo monarquía hubo algunos monarquistas pero estaban despistados ambos consagraban el régimen liberal en cuanto a la igualdad de las personas en las diferentes constituciones de Colombia que bueno, como 13 en estos 200 años se establece esa situación pero por supuesto la manera de darle realidad a esos sectores sociales excluidos los indígenas, los negros pues hubo diferenciaciones entre los dos partidos especialmente el partido liberal a mediados del siglo XIX decretó la terminación de la esclavitud que fue un hecho muy importante con relación a los indígenas pues es decir eso está muy ligado al problema agrario la disolución de los resguardos que son digamos comunes para los indígenas que todavía sigue gravitando en la problemática colombiana yo diría que esa es la manera de aproximarse a esa situación de los diferentes aspectos de la vida social de Colombia Profesor, otro elemento que usted toca muy fuertemente en el libro es el papel de la iglesia sobre todo en lo político y educativo Sí señor eso estuvo los partidos políticos como le decía tanto el liberal como conservador en sus orígenes digamos fueron como lo decía republicanos no son parecidos hubo solamente algunos puntos de diferenciación uno el que sí fue muy claro fue el tratamiento con la iglesia católica no era porque los liberales fueran muy religiosos incluso había presidentes liberales radicales que iban a misa uno de ellos lo llamaban el presidente del librito todos los días era la manera que fue el problema que se presentó en Occidente la iglesia católica fue dominante en Occidente por dos mil años hubo una decisión con el protestantismo en el siglo XVI especialmente entre cristianos protestantes y cristianos católicos los conquistadores de esta zona fueron los españoles que eran un país sumamente católico muy con con características muy especiales a ellos les tocó reconquistar el territorio de los árabes y por eso digamos uno de los de las maneras de identidad eran los cristianos contra los musulmanes en España y eso duró ochocientos años esa guerra luego tomaron unas posiciones con los judíos entonces esa esa visión española se trasplantó a Colombia y con un monopolio digamos aquí era la iglesia católica de la colonia y la iglesia católica la predominante pero no solamente era en el dogma o no más que el dogma porque eso no no se trataba de eso sino en el poder la iglesia católica tenía muchísimas prerrogativas y sobre todo era muy rica porque la tierra por cuatrocientos años de legado lo que decíamos cuando éramos niños a las ánimas benditas se les daba tierras por testamentos llegaron a tener un gran poder pero eso obstaculizaba el desarrollo de la economía en una economía de mercado que era la que se empezaba a establecer digamos capitalista vino entonces la idea que fue del liberalismo de la revolución francesa en todos estos países porque eso fue igual en México en Colombia en Chile en toda parte de que los liberales proponían que no hubiera una exclusividad de la iglesia católica que se le diera el mismo tratamiento a los diferentes credos religiosos y también en el campo económico que la iglesia perdiera muchas prerrogativas y allí que en el siglo XIX hubo una expropiación de bienes de la iglesia para volver los bienes civiles entonces ese fue el conflicto del siglo XIX y del siglo XX eso correspondía a una situación sociológica el 99% de los colombianos yo era niño o hasta recientemente se decían católicos pero la situación también cambió ya y es aquí en toda parte en América Latina hay muchos ya credos cristianos que no son católicos que incluso son en algunos países ya casi la mitad que incluso llevan presidentes de la república en Guatemala en por ejemplo esos sectores cristianos no católicos en Brasil son sumamente poderosos aquí mismo en Colombia hay un sector muy importante un porcentaje grande de ciudadanos y ciudadanas que son cristianos pero no son católicos entonces hubo una lucha alrededor de eso una lucha política en estos 200 años que yo creo que se selló con la constitución del año 91 en donde a diferencia de lo que proponían los conservadores en el siglo XIX especialmente en la constitución del 86 donde todas las prerrogativas eran para la iglesia católica en el año 91 y después de muchas luchas se estableció digamos un estado más laico con respeto a las diferentes manifestaciones de credo religioso en eso entonces si hubo una diferencia entre liberales y conservadores profesor Tirado usted está hablando de constituciones y a lo largo del libro habla de muchas me llamó la atención la del 53 y la del 63 porque esas constituciones según usted cuenta en el libro lo que dicen es el presidente que no tenga tanto poder y digamos que el poder sea como parlamentario me llamó mucho la atención porque después el país entró en el presidencialismo ¿no? Sí sobre todo hay una cosa muy interesante en el siglo XIX a mediados del siglo XIX prácticamente los dos partidos eran federalistas ¿por qué? porque es un hecho de Colombia Colombia es un país de regiones marcadas los santandereanos los tolimenses los antioqueños los bayunos los de Nariño porque la geografía marca y especialmente en el siglo XIX donde no había vías de comunicación yo creo que la gente no iba de una parte a otra del país entonces esa situación tenía que tener su manifestación en el orden constitucional y entonces algunos eran centralistas y es decir que todo el poder estuviera en la capital es decir en Bogotá el centro y que desde allí digamos se rigiera el país el otro sector era federalista diciendo manteniendo la unidad nacional hay que dar cierta independencia no política pero de manejo de centralización etcétera para que las regiones se manejen de acuerdo a sus circunstancias sociales y geográficas y económicas en ese sentido hubo una coincidencia a mediados del siglo XIX en la constitución y por eso aunque los liberales fueron más más federalistas a mediados del siglo XIX prácticamente los dos partidos se volvieron federalistas en 1853 hubo una constitución que era centralista en la denominación pero que abría la la puerta al federalismo y en durante la vigencia de esa constitución se crea el estado de Panamá primero de Antioquia y los otros estados viene la constitución de 1859 que es una constitución donde había unas mayorías conservadoras en el congreso que pidieron esa constitución y es una constitución federalista totalmente viene la constitución de 1886 que es la de los radicales liberales en Río Negro y así se marca un federalismo sumamente grande en el sentido de que el país estaba constituido por nueve estados que se llamaban estados soberanos que podían hacerse la guerra inclusive entre ellos eso tuvo un aspecto muy positivo por ejemplo en el campo de la laicización de la enseñanza del crecimiento económico pero tuvo una problemática grande el estado central también se desarticuló y entonces vino un periodo de incluso de guerra de malestar económico y social y entonces el péndulo se fue al otro lado y de allí fue la constitución de 1886 que es una reacción contra la anterior y como toda reacción se magnifican los asuntos fue una constitución la de 1886 totalmente centralista que prácticamente en su letra y en su espíritu regió hasta el año 90 hasta el año 91 donde con matices realmente desde Bogotá pues no porque fuera Bogotá sino desde la capital se manejaba prácticamente el país por ejemplo una reforma constitucional de 1968 se establecía por ejemplo era tal la centralización que los se establecía una unidad importante del estado que se llamaban los caminos caminos vecinales y la y su sede quedaba en Bogotá o sea que para un camino vecinal en Chigorodó o en Andagoya pues a la larga se regía por lo que se dijera desde la capital ese en ese vaivén los liberales fueron más descentralistas en el año 63 más más federalistas y los conservadores especialmente en el 86 establecieron una constitución autoritaria presidencialista férrea y centralista bueno en otra parte de su libro usted habla de una diferenciación los cachacos y los guaches como es ese origen de esas dos palabras pues volvemos a la primera a la primera cuestión en Colombia pues obviamente hay muchas diferenciaciones en todo el mundo digamos vamos a Colombia la población digamos hablando en términos modernos Colombia en el siglo XIX no había un proletariado propiamente porque no existían las fábricas los sindicatos todo eso bajo el nombre de pueblo se agrupaba los diferentes sectores sociales vino a mediados del siglo XIX las ideas filosóficas liberales lo que después llamábamos ahora recientemente neoliberalismo que son muy parecidos pues empezaron a establecerse y que cuál era el sentido que el estado llegara al mínimo que fuera todo el mercado el que manejaba que que ese mínimo de estado incluso se expresaba en muchas cosas por ejemplo en que se bajaban para que el comercio mundial fuera el que rigiera se bajaban los aranceles proteccionistas a las manufacturas nacionales que eran producidas por artesanos en ese contexto entonces vino una lucha política muy fuerte a mediados del siglo XIX y entonces eso se estuvo muy digamos tipificado hasta gráficamente por los que estaban de un lado y los que estaban del otro los comerciantes estaban por el libre cambio que trajeran mercancías porque eso abarataba muy parecido al neoliberalismo los artesanos estaban por una protección pero es que el vestido mismo los diferenciaba los artesanos eran de rojana y de poncho y de alpargates los comerciantes eran los cachacos de vestido de paño de levita muchas veces con botines con toda esa cosa y de allí vino entonces esa denominación de cachacos o de guaches que de cierta manera ejemplificaba mucho los sectores sociales que estaban en pugna en esa época Profesor Tirao usted habla del bipartidismo y el bipartidismo también nos llevó al frente nacional después de un fuerte periodo de violencia ¿cómo podemos ahondar más en este tema? sí el libro precisamente es desde el comienzo de la república prácticamente hasta el frente nacional el inicio del frente nacional porque es que en ese momento se parte la historia de Colombia es uno de esos momentos así como a mediados del siglo XIX se partió la historia de Colombia para tomar un ritmo determinado o en el año 86 con la constitución para tomar un ritmo un rumbo autoritario con el frente nacional ya es otra época me explico ese bipartidismo llevó también a extremos a las guerras civiles incluso al sectarismo cuando un gobierno llegaba echaba a todos los empleados públicos del otro bando si llegaban los liberales votaban a los conservadores y si llegaban los conservadores hacían lo propio y el estado era de los pocos empleadores que había en el país porque este era un país muy pobre entonces hubo las guerras civiles es vino una nueva situación con la industrialización del país en el siglo XX vinieron el proletariado los sindicatos las luchas sociales urbanas y en eso por ejemplo el sector liberal sobre todo en el periodo de Alfonso López Pumarejo la revolución en marcha tomó partido por esas reivindicaciones sociales para esos sectores muy bien esa lucha se exacerbó al final de la república liberal del siglo XX en 1945 46 en el 46 los liberales que venían gobernando durante 16 años perdieron las elecciones por una división entre Gaitán y Turbay numéricamente eran la mayoría pero como no estaban unidos perdieron las elecciones y en todo el periodo conservador con el doctor Ospina Pérez en ese momento vino el 9 de abril el asesinato de Gaitán en el congreso se echaron bala entre liberales y conservadores y hubo parlamentarios muertos y se desató la violencia en los años 50 como producto en los años 50 considero que ha sido el periodo de más desestabilización jurídica del país porque hubo dictaduras civiles lo de Laureano Grámez fue de cierta manera una dictadura se gobernaba con el estado de sitio el artículo 121 el congreso cerrado todo ese tipo de cosas y después vino la dictadura militar de Rojas Pinilla ante esa crisis social los dirigentes del partido conservador y del partido liberal que habían sido tan antagónicos hasta ese momento especialmente Alberto Lleras en el partido liberal y Laureano Gómez en el otro que había sido muy pugnas contra los liberales pues dicen esto hay que arreglar en alguna forma hubo sectores conservadores que estuvieron con Rojas Pinilla hasta el final el sector del doctor Ospina Pérez pero ese sector de Laureano Gómez de Alberto Lleras de Carlos Lleras por el partido liberal y el otro por el conservador se reunieron en España Laureano Gómez estaba exilado por la dictadura militar y allí acordaron un régimen compartido un régimen muy sui generis que era el de frente nacional que en aras de la paz se limitaban de cierta manera ciertos elementos del juego político democrático por ejemplo pues lo obvio es que cuando un partido lleva gana pues hace su gobierno el frente nacional decía vamos a repartirnos los cargos públicos mitad y mitad entre liberales y conservadores así uno gane o tenga más votos que el otro vamos a establecer un régimen compartido eso tuvo pues la ventaja de que limitó la violencia esa violencia sobre todo y partidista después vinieron las violencias sociales con las guerrillas etcétera por eso digo que ese es un periodo donde se parte la historia y pero de todas maneras entonces se debilitaron los partidos tradicionales porque ya no había el juego doctrinario ya no había aliciente ganaran los liberales o perdieran ganaran los conservadores o perdieran pues la repartija era burocrática era entre los dos y en la misma proporción y también tuvo el efecto digamos de que fuerzas que no eran liberales o conservadores no tenían campo político de representación por eso por ejemplo incluso ciertos partidos partidos comunistas muchas veces se presentó por el MRL entonces hubo un debilitamiento del juego democrático que por esa razón y por muchas otras que en el caso ver acá no hay tiempo pues vino el debilitamiento del partido de los dos partes del bipartidismo y llegamos a la a la situación actual que pasamos del bipartidismo al multipartidismo entiendo que ahora hay entre creo que es 32 o 38 partidos políticos lo que vuelve al país muy ingobernable esa es la evolución del bipartidismo al multipartidismo en que estamos pues profesor Tirado muy interesante la charla muy interesante además leer su libro el título una historia política de Colombia repito ese recorrido por las ideas que ha tenido el país a lo largo de su de su corta historia profesor Tirado muchas gracias por estar en Red Más Noticias pues a usted porque me da la oportunidad porque sobre estos temas son muy importantes una de las cosas graves que yo veo en el país es que se olvidó el estudio de la historia de Colombia cuando era joven estudiábamos la historia de Colombia nadie tiene que ser historiador profesional pero por lo menos saber lo mínimo y esa falta de conocimiento de la historia del país ha llevado al desconocimiento de nuestra sociedad y a que de cierta manera estamos en una sociedad sin rumbo por muchas razones de manera que muchas gracias a ustedes por tener la oportunidad de este diálogo totalmente de acuerdo y gracias a usted profesor y gracias a usted